...cualquiera que sea su enfermedad, consulte al Dr. Antonio Chávez. Recuerde que la medicina alternativa aplicada por médicos titulados es garantía de salud. No borra riesgos. Consulte al Dr. Antonio Chávez. En el Instituto Médico Naturista. Pueblanos de punto Ablaza Los Gallos, local J, teléfono 248-8893. Conozcamos en San Pedro, 712-7. No acepte invitaciones. Ok, en este bellísimo 3 de agosto del año 2017, 11 de la media con 36 minutos, estoy transmitiendo desde la ciudad de Puebla de Salgoza, México, para todo el mundo, a través de YouTube, en mi canal como Dr. Antonio Chávez, en Facebook para América Latina, con mi nombre José Antonio Chávez, acento de la A, B, Z, y en Radio para el Estado de México, Estado de Tlaxcala, en el 920 de amplitud modulada. Yo quiero retomar algunos aspectos del tratamiento hormonal. Porque, señoras, ¿ustedes van a tomar hormonas? ¿Saben a la ronca en la que se está metiendo? Si no tenían várices, se van a llenar las penas de várices. Es más, se pueden morir de una tromboflevitis o una embolia pulmona. Les van a salir pelos de chivo. ¿En la cara? Sí, o sea, en la barbilla. Luego les salen alrededor del pezón. Unos pelotas así grandotes que dices a mí me. ¿Y en las axilas cómo les crece el pelo? También como el hombre así grande. Como este, de gorila. Y luego se le hace, crece pelo o vello. Del ombligo para abajo. Los hombres, del ombligo hacia el pubis, en línea recta. Y los muslos piernudos. Sí, sí, sí. Piernudos pero velludos. Puede ser la fantasía sexual de alguien. O sea, las mujeres son más normalitas. No queremos traer pelos. ¿Quieren tener pelos? Tomen anticonceptivos hormonales. Sí, en la mujer. Les van a salir espinillas. Si el hombre es más suave, el hombre toma anticonceptivos hormonales. Tomen pastillas para que tenga un chorro de barros y espinillas. Si de esa manera usted se va a sentir bien y de esa manera a usted le va a gustar a su marido, pues a todo dar, ¿no? Sí, sí. Porque pueden tener una fantasía. O puede ser que sea su gusto personal. No, no es fantasía. No, no es fantasía porque la realidad del hombre tiene pelos y la mujer tiene pelos. Sí, pero pues al hombre le gusta que la mujer... ¿Y tú cómo sabes? Depiladito, o sea... No lo sé si es, más en solona, las piernas belludas, belludas. ¿Y tú cómo sabes? Nada de que mujeres depílense a la brasileña o depílense... No, no, no. No le metas ideas a la amiga chío, ¿eh? La amiga chío nos está escuchando. No le metas ideas. Los pelos de la axila así, grande, exuberante, así, o así. No le metas ideas a la amiga chío que nos está escuchando. Sí, y si tiene pelos en el tórax o en el pecho, pues mejor frotas pelo con pelo. Amigas, ese es el problema de los anticonceptivos hormonales. Te cambia todo, o sea, y vas a tener manifestaciones de una menopausia precoz. Esas sudoraciones, esos bochones los vas a tener. Claro, se te van a quitar las hemorragias y los dolores. Pero es un mecanismo, es un ritmo biológico que te van a crear de manera artificial. Eso es indudable. Más no te vas a curar. Porque en el momento mismo en que tú suspendes los tratamientos hormonales que duran dos, tres años, imagínate ya después cómo vas a quedar. Si antes tenías unas piernas bonitas, sin várices, ahora vas a tener várices y vas a tener un montón de pelos en los muslos y en las piernas. ¿Tú quieres eso? ¡Adelante, sé feliz! Pero, ¿quieres tener várices? Hazlas. Ese es uno de los motivos por los cuales las mujeres tienen várices. Recuerden, antes eran jovencitas, no tenían várices. Pero de momento llegó el proceso de la reproducción humana, porque ustedes entraron en el periodo del PONFAR, que así se llama PONFAR el periodo, en el cual los humanos, en una tibu de África, en una tibu llamada Vulcán en África, entran en el proceso de colas calientes. De apareamiento. De apareamiento, ándale. Entonces, es ese problema. Si no tenían várices, por eso les salen las várices. Por eso hay tanta mujer con várices. Por culpa de los anticonceptivos. Señoras, ladies and gentlemen. Señores, ¿les gusta su esposa? Pues no le den anticonceptivos. Mejor tráiganlas con nosotros. Eso sí, conmigo. Les voy a dar una dieta vegetariana. Nada de leche, huevo, queso, crema, carne de res, puerco, pescados, mariscos, yogur también se les quita. Y se van a sentir muy bien, mucho, muy bien. Van a tomarse el aceite omega 3, que viene en forma de perlas de 1250 miligramos. Se toman una después de la comida del mediodía. ¿Ok? Se van a tomar la vitamina E natural o alfa-tocoferol. Dos perlas de 400 unidades internacionales después de la comida del mediodía. A nivel de los quistes, se van a dar un masaje todas las tardes con crema de flores de vac. La crema es bien fría para descongestionar los ovarios. A nivel de los senos, si tienen quistes en la mama, se van a frotar la crema de flores de vac bien fría. Y rápidamente disminuyen el tamaño de los quistes, de los aenomas. A nivel de la mama, si tienen fibrosis en las mamas, rápidamente disminuye esta inflamación, esa fibrosis, este endurecimiento, esa congestión mamaria que ustedes tienen. Y se van a sentir muy bien, siempre y cuando lleguen a una dieta bien vegetariana. Si no saben llevar una dieta bien vegetariana, nosotros le damos un manual para el paciente feliz. Un manual que te va a llevar hacia la salud. Y aquel que está sano, que no le duele nada, pues está feliz. ¿Por qué creen que siempre me ven a mí aquí contento, sorriente, bromeando, alegre? ¿Por qué creen? Pues porque no me duele nada más que la cara. Ya ser tan guapo. Anda, es eso, nada más. Por eso me duele la cara ser tan guapo. Y por ir con la doctora Aurora. Un saludo a la doctora Aurora, una amiga muy especial para nosotros. Y vengan a vernos. No se queden con las ganas de curarse. No crean que escuchándome se van a curar. No. Les estoy dando la manera adecuada. Tienen que venir a consulta. La consulta tiene un costo. Después de que pasen a consulta y les hacemos un expediente clínico, les pedimos copias de los estudios que me vayan a enseñar. Ojo, señoras y señores que lleguen a la consulta. Si me van a mostrar un estudio, me tienen que dejar copia. Porque si no, no se los veo. No les veo el estudio. No se los veo. Ni los reviso. ¿Por qué? Porque todo tiene una normatividad. Y nosotros seguimos la normatividad del sector salud. Ahí llevan una copia. Se queda el expediente. Se queda el expediente. Para que vayamos viendo la evolución misma del paciente, ¿no? Vengan a vernos. Así que, señoras y señores, hoy es el día del cambio. Hoy es el día en que van a dejar de tomar hormonas para el tratamiento de problemas menstruales. Entonces, la alimentación vegetariana, tenemos una esencia floral que se llama malva. Pídela como malva. Esta ayuda mucho en los bochornos y trastornos de la menstruación. Te sientes bien, hombre. Mujeres que tengan los bochornos en la noche, esos calores, ese envejecimiento prematuro, tomen un producto que se llama Climen, 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 así se llama. Con hiriega se toma una tablet, dos tabletas en ayunas y dos a las cinco de la tarde. Muy poderoso. En Puebla lo vas a comprar en tienda naturista que está ubicada sobre el Guleval Norte. Tienes que llegar a la Capu o central de autobuses de Puebla. Sales al Guleval Norte, caminas, pasas a la payuca, pasas a la plaza de los vagayos y junto a la farmacia de la A, ahí tenemos una plazónita comercial. Son varios comercios locales. Y ahí me ves, dice el doctor Antonio Chávez, símbolo de calidad y confianza en la medicina alternativa y naturista en México. Desde el año de 1984, compra mis productos herbolarios, marca el doctor Antonio Chávez. Y en Cholula, no vayas a ninguna tienda naturista, ven a donde estoy yo, la dirección, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, calle 7 Norte, número 7, media calle del Cerezo, teléfono 2, 47, 13, 30, eso sí. Así es, bueno, pues recuerden que nosotros estamos para darle solución a sus problemas. Si no quieren una comida, ahora sí que cambien la alimentación para que se puedan sentir mejor, consigan el manual de comida vegetariana del doctor Antonio Chávez. Lo tenemos de 20 en Cholula, en la 7 Norte, número 7, media cuadra del Cerezo. Y aquí en Puebla, Puleval Norte, junto a lo que es Plaza de los Gallos, ahí donde hacen los bares populares, ahí nosotros tenemos un local que está en esa placita, que tiene una jardinera en medio, y al fondo está la tienda de la turista y el consultorio del doctor Antonio Chávez. Recuerda que puedes conseguir ahí nuestro manual de comida vegetariana, es un manual pensado para que ustedes lleven una alimentación fácil, muy fácil, en verdad, muy rápida, y en donde no se piden ingredientes que sean pesados, muchos no quieren llevar la comida vegetariana porque dicen que son muy caros los ingredientes que lleven todos. No, esta es comida que comemos en nuestras casas, palitos, acelgas y todo ese tipo de alimentación a la que estaban acostumbradas antes la gente de esta región, que bueno, pues no se enfermaban tanto como ahora. Vamos a hacer una pausa, regresamos al último bloque. Pensaría que la comida es 10 veces más vitamina.